Hola, soy Adriana Puente, nutrióloga. Bienvenidos a mi canal, Balanceando la Vida. En el video de hoy les voy a hablar de por qué no es buena idea desayunar cereales industrializados. Acompáñenme, por favor. Muchas personas piensan que los cereales son una opción nutritiva para desayunar, tanto para niños como para adultos. Muchas veces nos dejamos guiar por la etiqueta, por la caja de estos cereales industrializados en donde se dice que son saludables, que son una excelente manera de iniciar tu día, que tienen vitamina A, que tienen hierro, etc. En realidad, estos cereales tienen una porción muy pequeña de granos enteros y además los nutrientes que se nos dice que tienen ahí en la caja de los cereales, estos nutrientes son añadidos artificialmente en un proceso que se llama fortificación. Se han hecho muchos estudios respecto a los cereales. Sin embargo, ahorita les voy a dar un ejemplo de un estudio que a mí me llamó mucho la atención, que se los voy a dejar aquí abajito por si lo quieren leer. En este estudio se compararon dos grupos de niños. Un grupo de niños desayunaba cereales fortificados, ¿no? Los cereales con hierro, con vitamina A, etc. Se suponía que estos niños deberían tener un sistema inmunológico más fuerte, puesto que los cereales estaban fortificados. Se comparó con unos niños que no consumían este tipo de cereal y se encontró que no había una diferencia, ¿no? Que los dos se enfermaban, digamos, que a la par. Es decir, estos cereales que prometen darnos ventaja, sobre todo con los niños, que nos van a proteger, que no nos vamos a enfermar tan seguido, esto realmente es una mentira, es pura mercadotecnia. No hay una diferencia significativa. Y lo único que yo les recomiendo realmente, si quieren que sus hijos no se enfermen seguido y coman bien y estén con un desayuno balanceado, pues es que incluyamos más frutas y verduras en la alimentación diaria, más no cereales. Pero bueno, ahora sí voy a empezar con los puntos de por qué yo digo que no es buena idea desayunar cereales industrializados, cereales de caja. La primera razón por la que yo no recomiendo estos cereales es por la cantidad de azúcar que contienen. De verdad, contienen muchísima azúcar y la mayoría de las personas piensan que no están consumiendo azúcar, puesto que no vierten el azúcar blanca, el azúcar refinada directamente sus alimentos. Sin embargo, la mayor cantidad de azúcar que consumimos hoy en día es azúcar escondida. Es azúcar que viene en los alimentos industrializados como en estos cereales, ¿no? De hecho, el azúcar en estos cereales, si ustedes se fijan, está dentro de los primeros ingredientes, ¿no? Si ven la lista de ingredientes en su cereal, se van a dar cuenta que el azúcar está dentro de los primeros lugares, lo cual significa que la mayoría de ese cereal va a ser azúcar. Inclusive los cereales nutritivos que contienen avena o granola tienen también muchísima azúcar. Entonces, no porque diga opción nutritiva, granola, avena, opción para estar fit, no por eso van a dejar de contener azúcar. La segunda razón es que aumentan el riesgo de presentar obesidad y enfermedades cardiovasculares. Un consumo elevado de azúcar puede aumentar el riesgo de obesidad, de diabetes tipo 2, enfermedades del corazón y de otro tipo de enfermedades crónicas. Comenzar el día con un cereal que está lleno de azúcar, lo único que va a hacer es que nuestros niveles de insulina se eleven, nuestros picos de glucosa también se eleven y eso es algo que no queremos. La tercera razón por la cual yo no recomiendo estos cereales es porque nos va a dar hambre luego, luego. ¿Qué pasa si consumimos muchos carbohidratos en el desayuno? Como ya se los expliqué en otros videos, el desayuno completo, un buen desayuno, debe incluir de los tres macronutrimentos, es decir, carbohidrato, proteína y grasa saludable. Normalmente estos cereales tienen muchísimos carbohidratos, muchísima azúcar, como se los digo, y entonces esto hace que no nos saciemos. Nosotros necesitamos proteína en nuestro desayuno para que la saciedad nos dure más tiempo, nos dure unas 3, 4 horas y entonces ya podamos comer nuestra colación. Y con estos cereales eso nos sucede, nos da hambre luego, luego. Normalmente los consumimos con leche, ¿no? Y entonces ahí podemos encontrar un poco de proteína, sin embargo, no está proporcionado los carbohidratos que consumimos con la leche. La siguiente razón es porque las etiquetas de estos cereales suelen confundir al consumidor, no suelen confundir. Yo soy de la idea de que si alguien quiere comprar un producto poco saludable, que lo compre conscientemente y diga, ok, me voy y me voy a comprar una hamburguesa, unas papas, un refresco, pero yo sé que no es saludable y no importa, lo asumo y lo voy a comer. Sin embargo, aquellas personas que dicen, ay, es que compro mi cereal porque es súper saludable y que en el fondo este cereal no es saludable y que ellos ni siquiera se den cuenta, eso sí realmente me enoja, ¿no? No se vale que estas empresas, que esta mercadotecnia nos quiera tomar el pelo. Entonces, bueno, estos cereales, como se los digo, la mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchos dicen grano entero, saludable, desayuno balanceado, etc. O sea, esas frases que realmente captan nuestra atención y nos hacen creer que estamos consumiendo un buen producto. Muchos cereales tienen cantidades pequeñas de granos enteros. Sin embargo, esto no va a contrarrestar el daño que van a causar los demás ingredientes. No porque tenga un poquito de grano entero significa que ya es saludable y que ya puedo comerme medio, media caja, ¿no? O sea, realmente no va por ahí. Para que un producto sea saludable, yo digo que tiene que haber muchísimas más ventajas que desventajas. Y en este caso, los cereales tienen más desventajas que ventajas. Acuérdense que un producto saludable se vende solo. No necesita tantas etiquetas y no necesita tanta mercadotecnia. Les pongo de nuevo el ejemplo de una manzana o de brócoli o de cualquier fruta o verdura que ustedes puedan imaginarse. Realmente no tienen estas etiquetas, ni tienen esta mercadotecnia, estos anuncios en la televisión. O sea, son alimentos que son tan buenos que se venden solos. Entonces, esto hay que considerarlo. Otra cosa es que se han hecho ya diversos estudios en donde estas declaraciones o estas etiquetas, estas frases de ¡Ay, qué saludable es este producto! Estas frases engañan al consumidor y hacen que lo compremos más fácilmente. De nuevo, les voy a dejar aquí abajo todas las referencias de los estudios para que vean que lo que les estoy diciendo está basado con evidencia científica, con estudios serios que se han hecho para que los chequen si es que les interesa este tema. Y bueno, la última razón por la cual yo no recomiendo desayunar este tipo de cereales es porque en verdad es malo para los niños. Y yo sé que muchas personas por la prisa que hay en la mañana le dan a los niños este tipo de desayunos. Entonces, los invito realmente a que no lo hagan, a que quizás se levanten un poquito antes o desde la noche anterior preparen un poco el desayuno para que a la mañana siguiente ya puedan darles algo más nutritivo a sus niños. Entonces, les explico el por qué es dañino para los niños. Como ya lo expliqué anteriormente, todos los ingredientes que contiene. Si se fijan, las empresas utilizan colores brillantes, personajes de dibujos animados y figuras de acción para atraer la atención de los niños. ¿Y qué pasa? Bueno, que vamos al súper y el niño ve el muñequito y dice, ah, quiero ese producto. Digo, no es que quiera realmente el cereal, sino que le llama la atención la caja. ¿Qué pasa? Llega a casa, lo prueba y esta cantidad de azúcar y de químicos empiezan a crear como que locura en sus papilas gustativas y se empieza a crear una cierta adicción. También se ha visto ya que el azúcar causa adicción. Entonces, es así como los niños empiezan a cambiar su paladar. Digamos que echamos a perder el paladar de nuestros niños dándoles alimentos altos en azúcar. ¿Por qué? Porque después le vamos a dar una fruta, le vamos a dar algo natural y ya no le va a saber bien porque él ya va a estar acostumbrado, bueno, él o ella, ya va a estar acostumbrado a este sabor dulce, a este tipo de conservadores, de químicos, de potencializadores de sabor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con no dárselos a los niños porque después de verdad es un poco difícil ponerlos por el buen camino. Uno como adulto, como quiera que sea, puede hacer conciencia y puede decir, bueno, aunque no me guste el sabor de las cosas naturales, voy a hacer un esfuerzo porque me conviene, ¿no? Por mi salud. Pero los niños están en un, bueno, es una edad difícil donde no se puede hacer conciencia de lo bueno que es un alimento o lo malo que es un alimento. Entonces, hay que tener mucho cuidado en qué les damos y en cómo vamos a influenciar su paladar. Bueno, otra cosa es que los niños al ver estos dibujos animados y series, bueno, estos dibujos de acción y todas estas cosas van a asociar los cereales para el desayuno con el entretenimiento y con la diversión. Entonces, esta es otra manera de que las empresas como que capturan a nuestros niños, capturan su atención para que caigan, ¿no? Esto también puede afectar en las preferencias del sabor como se los mencioné. Y hay estudios que demuestran que los niños prefieren el sabor de los alimentos que tienen los personajes de dibujos animados populares en el envasado de alimentos. Entonces, bueno, esto no es ninguna sorpresa realmente. Es algo, me parece que, hasta cierto punto lógico, ¿no? Que sea una técnica de mercadotecnia. Entonces, bueno, les repito, estas son, en conjunto, las razones que les quise dar hoy para que no consuman cereales en caja. Si quieren un cereal, yo les invito mejor a que pongan en un plato hondo, pueden poner un poquito de leche vegetal y le ponen fruta, le ponen un poco de semillas, semillas hemp, chía, y ya tienen ahí un tipo cereal saludable. Tengo un video con unos smoothie bowls que hice que también les pueden ayudar, los pueden inspirar a hacer cereales caseros, saludables. Otra opción es hacer avena. La avena es un cereal, es un alimento muy completo, muy buen alimento para desayunar. Nada más hay que medir la porción, hay que saberlo proporcionar, bueno, balancear. Más adelante les voy a hacer, si les interesa un video de cómo sustituir estos cereales, por favor, déjenme sus comentarios, qué opinan de lo que les digo, qué tipo de video les gustaría ver. Y bueno, por el día de hoy ya para no alargar mucho el video los dejo, les dejo las referencias, léanlas si es que les interesa el tema, compartan el video con familiares, con amigos que sepan que están comiendo mal, que desayunando estos cereales tan feos, francamente. Y bueno, nos vemos muy pronto con otro video, muchísimas gracias por visitar mi canal y que tengan lindo día. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!